En este momento, en el destaque hay los manantillos de Caribe, que ellos son miembros acuáticos totalmente herbívoros, que habitan en aguas tranquilas y debajo en profundidad, como desabocadoras de ríos, manganes, lagos, lagunas, entre otros. Actualmente, si les considera el peligro de extinción, es sucedido a la cárcel discriminada, a las naciones suavemente.